5, 4, 3, 2, 1, va Derecha 3, sigue 100 Izquierda 6, salto quizás 100 Derecha 6 por Badén, 80 Esperado, izquierda 5, salto, 60 Izquierda 3, talla larga, 60 Izquierda 4, sigue, pasa cruce, se abre Izquierda 5 Derecha 4, se cierra 3, para sigue, escuadra derecha, ratajes 60 Derecha 5, medio larga Para izquierda 6, medio larga, 60 Loma, para escuadra izquierda, tarde, ratajes Derecha 2, 80 Derecha 6, por Badén, 8 Para derecha 5, larga Escaladra, larga Para gira derecha 4, se cierra Derecha 5, medio larga, 80 Derecha 2, se cierra, 1, 60 Derecha 6, izquierda 4, izquierda Derecha 6, izquierda 4, izquierda Izquierda 2, se abre 60 Derecha 5, larga, su loma Derecha 6 Derecha 6, sigue, sobre salto Ojo, izquierda 6, salto, sigue al centro Izquierda 6 Derecha 5, el ataje 60 Giro de derecha 2 Para izquierda 2, se abre larga Izquierda 6 Derecha 6, para izquierda 6 Para escuadra izquierda por agua Para escuadra izquierda por agua Giro de derecha 3 Para izquierda 2, se cierra Para izquierda 6 Derecha 3, medio larga, por Badén Para izquierda 3, medio larga Giro derecha 5, 60 Derecha 5, larga, para derecha 5, larga Por pieza izquierda Por pieza izquierda Por pieza izquierda Por pieza izquierda Para derecha 5, larga Derecha 5, cubrita, pasa cruce, engañoso Izquierda 3, derecha 4, no atajes Izquierda 3, medio larga, no atajes Izquierda 3, medio larga, no atajes, 60 Izquierda 4, por pieza izquierda Izquierda 4, larga, sube el loma por dentro Derecha 6, 60 Ojo, y derecha 5 Izquierda 6, derecha 6, sobre el bache, 60 Cuidado, derecha 5, larga para izquierda Izquierda 6, medio larga Para izquierda 6, medio larga, 150 Sobe el bache, pared Izquierda 6, derecha 6, sobre el bache, 60 Ojo, izquierda 6, medio larga, no atajes altos Sigue al centro, izquierda 6 Para izquierda cerrado, derecha 40 Izquierda 6, 80 Derecha 5, 80, abajo, bache, vale Izquierda 6, sobre el bache, 60, abajo Cuidado, derecha 5, 60, abajo Derecha 5, no atajes, para ojo Izquierda 4, medio larga, para izquierda 3, largo Para izquierda 5, no atajes, 60 Derecha 6, larga, su loma Izquierda 6, 60 Izquierda 6, 60 Derecha 6, 60 Izquierda 6, loma Para izquierda 3, larga Ojo, izquierda 5, rotajes Derecha 4, sigue fuera 60, su loma Izquierda 4, sigue en la alta Ojo, derecha 6, para izquierda Ojo, derecha 6, para izquierda Para izquierda 6, loma, bache Derecha 6, con padee, 60 Ojo, izquierda con árbol 100, arriba Porquilla derecha Derecha 6, loma 80 Este va a ser mi loma Ojo derecha 6 Porquilla izquierda 80, sube loma Loma 7, ya Derecha 6, 60 Porquilla derecha 150 Loma pequeña, izquierda 6, larga loma Ojo, gira derecha 3, se cierra, salto 60, abajo Se estrecha Izquierda 4, larga, se abre, cierra, salto Porquilla derecha 4, se cierra 3, no atajes Porquilla derecha 6, 80, salto Izquierda 5, larga, 60 Izquierda 6 Derecha 4, larga, no atajes, arriba Izquierda 6, salto pequeño Derecha 6, izquierda 6, 100, arriba Ojo derecha 2, media, larga Para giro, izquierda izquierda Para giro, izquierda izquierda Derecha 5, larga Ojo izquierda 6, loma, sigue hacia otro 100, loma 80 Izquierda 6, 100 Ojo derecha 2, media, larga Para giro, arca izquierda Para giro, izquierda y el centro cien o meto